Solo completarla y con eso pasaríamos, ¿ok? Comparto la pantalla y aquí tenemos ya The Writing Section. This is Writing Expository y 6. Son de la misma manera como hemos estado trabajando con los ensayos. Tenemos ensayos de académicos, tenemos el ensayo persuasivo, también con ustedes trabajamos el ensayo comparativo de los que me acuerdo. Y ahora tenemos un expositorio y pues no difiere mucho de lo que hemos estado haciendo. An expository essay is used when a writer needs to inform his or her readers about something. Cuando usted tiene que informar a sus lectores de algo, simplemente. Acá, a good thesis statement is vital for this type of essay. Miren lo que dice aquí. Una afirmación de tesis. Cuando usted vea la palabra tesis, quiere decir que usted a esa, no sé, a ese título principal, a esa hipótesis debe darle un argumento. ¿Listo? Vamos acá. Dice, Underline the thesis statement in the expository essay below. Then cross out the sentences that don't belong in the essay. Verán, vamos a hacer esto. Vamos a leer rápidamente este texto. Aquí vamos a, cuando le dice, subraye la tesis, le dice cuál es la idea principal, de qué habla principalmente el ensayo. Y vamos a subrayar eso como esta es la tesis. Esta es la hipótesis principal o esta es la idea principal. Y luego dice que tache las oraciones que no le sirven para argumentar esta idea principal. Entonces dice, What else is in our solar system? ¿Qué dice aquí? What else is in our solar system? ¿Qué más hay en nuestro sistema solar? Vamos a ver. Dice, Planets are typically what people think of first when asked to identify things in our solar system. Mira lo que dice, Los planetas son típicamente lo que las personas, lo que en las personas piensan cuando se pregunta que identifiquen cosas del sistema solar. Es decir, lo que yo le digo, chicos, ¿qué hay en el sistema solar? Y lo primero que se le viene a la cabeza son planetas. ¿Cierto? Eso es lo que dice. However, those planets are far outnumbered by many other objects flowing in space. Dice, Sin embargo, estos planetas fácilmente sobrepasan el número. Otros objetos que están flotando en el espacio sobrepasan el número de planetas. Es decir, hay más cosas que solo planetas. Draft planets, satellites, and solar system, small solar system. Bodies are all examples of things that can be found in our galaxy. Entonces dice, ¿qué más podemos encontrar en la galaxia? Otros sistemas solares más pequeños, satélites, cuerpos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos para acá. Dice, Dorf planets are celestial bodies. Andrea, mientras tanto, denme buscando la palabra Dorf planets, porque no estoy segura si es planeta enano o planeta muerto. Sí. Dorf planets are celestial bodies that are just missed out on being the real thing. They orbit the sun and are big and round, but unlike real planets. ¿Ya? They haven't been able to clear the orbital regions of other objects. This is why Pluto lost its designation of being the ninth planet in our solar system in 2006. Sí sabían ustedes, ¿no? Espero que sí lo sepan, que, que Plut, que Plutón dejó de ser planeta. Ahora solo es considerado, bueno, en tal caso ya no es planeta, no sé cómo le consideran ahora, pero ya no es planeta. Eso es lo que dice. Entonces, vamos por acá, dice, It was discovered, Plutón fue descubierto, that it shared its orbit with other objects that weren't visible in the past due to the technology available at the time. Este planeta fue descubierto porque estaba compartiendo su órbita, dice, con otros objetos que no eran visibles por, gracias a la tecnología que estaba disponible en ese tiempo. As of yet, no spacecraft, ninguna nave espacial, has safely landed on any object that far out in our solar system. Ninguna nave espacial, pues ha aterrizado seguramente, es decir, con seguridad, en ningún objeto fuera de nuestro sistema solar. ¿Ya? Entonces, André, what is the meaning of DORF? Sí, DORF planet es planeta enano. Sí, planeta enano. Listo. Entonces, son planetas enanos, pero no son considerados, o sea, son planetas por la forma más bien, porque son redondos y grandes, pero en realidad no sería como el planeta Tierra, como el planeta Marte, Mercurio, porque cada uno tiene una forma de existencia, pero en cambio un planeta enano simplemente es como una roca que está redonda y ahí, y dando órbita, pero no es donde se pueda aterrizar, por decirlo así. Listo. Seguimos. Entonces, ¿cuál, chicos, para usted es la idea principal? ¿De qué habla principalmente? ¿Será que habla de satélites? ¿Será que habla de galaxias? ¿O de Plutón especialmente? ¿Qué más? A ver, ¿será que habla de, de los spacecraft, de las naves espaciales? ¿De qué habla en esencia? A ver, yo sé que todos tienen la respuesta, pero no la quieren decir. Ahí está. Es esa. Le vamos a resaltar. Esa es la idea principal, porque de lo que habla es de los planetas enanos, es decir, de los que, donde no se puede aterrizar, lo que tiene forma de planeta, pero no lo es. Dwarf planets. Satellites and small solar system bodies are all examples of things that can be found. Found in Earth Galaxy 2. Sí, simplemente de todo lo que hay en el, en el espacio, en el sistema solar, específicamente habla de los planetas enanos. Entonces, siempre fíjense en eso. Ahora, vamos a tachar las que no nos ayudaría para argumentar nuestro ensayo. Por ejemplo, esta de aquí no nos va a ayudar. Le vamos a tachar. ¿Por qué no? Porque está hablando ya de otra cosa. Miren lo que dice. Los, las naves espaciales todavía no han aterrizado en ningún objeto fuera de la zona. de nuestro sistema solar. Eso no nos va a ayudar para argumentar sobre los planetas enanos. ¿Ya? Por acá. Bueno, el, y, y por acá obviamente había más texto, pero le vamos a ir tachando lo que no nos va a ayudar. Y dice, there are also many man-made objects called satellites floating around the earth. Eso tampoco nos ayudaría para, para argumentar. Ni esta de acá que dice, many sci-fi movies are made about the disasters that could occur if they crash into earth. Aquí ya habla de las películas de ciencia ficción sobre los desastres naturales, pero específicamente de, de la extinción de la tierra, ¿no? No tiene nada que ver con los satélites que hemos visto. Ahí está. Entonces, chicos, tachado tres oraciones. Está hasta ahí. Y listo. Si ustedes leen completo esto, van a darse cuenta que lo demás sigue relacionado con los planetas enanos. ¿Ya? Vamos por acá. Dice, complete the exercise to create a thesis statement for an expository day. Complete este ejercicio para crear una tesis. Para nuestro ensayo expositorio. Simplemente dice, paso uno, research space food, research space food on the internet. Space. Try to find the answers to these questions. Why is it in regular food dangerous in outer space? How is space food different from regular food? What did space food look like in the early days of space exploration? How was it changed? Habla de la comida, pues los alimentos que se consumen estando en el espacio. Ustedes saben, los astronautas, cuando están allá, ¿qué comen? Eso, eso es lo que quiere que investigue. Number two. Y dice que de respuesta, tal vez a estas preguntas. Number two. If you were to write an essay about the space food, si usted tuviera que escribir un ensayo sobre la comida espacial, what would you like to focus on? ¿En qué le gustaría enfocarse? ¿Será que si la comida sabe bien, tal vez en el sabor, o le gustaría enfocarse en los empaques de la comida, o tal vez en el tamaño de la comida, o tal vez en la parte nutricional? Esto ya dependería de cada uno de ustedes. What would be your main topic? ¿Cuál podría ser su tema principal? Entonces aquí vamos a poner como ejemplo esto. The foods astronauts from different countries bringing into space. Listo. La comida de los astronautas que viene de, a ver, the foods astronauts from different countries bringing into space. La comida de los astronautas que vienen de diferentes países, y que están en el espacio. Anote esto, por favor. Todos vamos a trabajar con el mismo statement. Continúe. Ok. Step number three. Write a thesis statement that incorporates the main topic above, and three pieces of information from your research. Vamos a poner esto de aquí. Being in space has become an opportunity for astronauts from different countries, such as South Korea, Russia, and Canada, to introduce specialities from their homelands to their colleagues. Aquí me gustaría hacer una pausa. ¿Qué tal si hubiera un ecuatoriano astronauta? Y que va al espacio y quiere llevarse una guatita, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podría yo llevarme eso al espacio? Entonces aquí dice, por eso menciona diferentes partes de diferentes países. Dice South Korea. ¿Qué podría llevarse un coreano para alimentarse? Un ruso canadiense. ¿Sí? Porque ustedes saben que en cada país hay la comida típica de cada uno y que es identidad. ¿Pero qué en realidad? Yo pienso que aquí sería como la lengua franca, que todos tendrían que compartir un alimento en común, que les va a ayudar a sus cuerpos, y ya no importaría la parte cultural. Step number four. Note the facts you want to include in your essay that support your thesis. Algo que, pues, le argumente a su tesis. Y vamos a poner por acá. Ahí se me fue. ¿Ya le copiaron a estos chicos? Ya. Ok. Now we are going to continue. Y aquí dice que simplemente vamos a seguir aportando con argumentos sobre este tema. Vamos a la siguiente parte. Write the two hundred twenty words expository essay on the Space Food. ¿Ya? Y ya le pone a hacer su investigación, su ensayo. Pero este ensayo, como ustedes saben, hemos hecho varios a lo largo de las unidades. Entonces, como hemos estado trabajando con el mismo statement, lo vamos a hacer así. Como dice de doscientas palabras, el libro no nos da para poner mucho, lo podemos hacer de cien. Vamos tomando captura de pantalla de esto porque simplemente le vamos a completar a la página. Dice International Space Food. Introduction. Con la introducción, saben de qué vamos a hablar en el ensayo. Today, astronauts have many options when dealing in other space. In fact, being in space has become an opportunity for astronauts from different countries, such as Korean, South Korean, Russia, and Canada, to introduce specialities from their homelands to their college. Dice que les hacen probar a sus compañeros la comida típica de donde ellos vienen. Food, eh, body. Aquí tenemos varias partes del cuerpo, pero siempre me parece importante tener por lo menos esta. ¿Qué dicen? Most people know that kimchi... ¿Han escuchado el kimchi? It is a kind of dish. Most people know that kimchi, a spicy dish made of pickled vegetables, is extremely popular in South Korea. Un plato especial de Sur Corea, donde tiene bastantes... ¿Han escuchado hacer un saltado de vegetales? Ya, es prácticamente eso. Es muy popular en Corea. It is so beloved there that in the South Korean government, the spiritually wanted to send into space with the country's first astronaut. Miren lo que quiere hacer el gobierno, mandar este platillo que es bastante popular al espacio. Qué raro, ¿no? Los vegetales salteados al espacio. ¿Cómo? ¿Qué pasará ahí? O de qué manera le pueden mandar. Tal vez en degradado... ¿Cómo se dice? Degradado se dice cuando les consumen y les hacen polvo. Deshidratado. Esa es la palabra. Deshidratado. Eso es verdad. Sin embargo, una bacteria se necesita para hacer este plato y estas bacterias no pueden ir al espacio. Ya saben, podemos crear un extraterrestre por ahí. Imagínense, va a pasar mucho tiempo para crear un kimchi sin esa bacteria especial que le representa, ¿no? The first Korean astronaut, Koo San, was actually able to host a real Korean dinner in the International Space Station that included the national dish. Entonces dice que de hecho, pues, sí pudo hacerlo. Ya hizo una cena coreana real, pero no habla del kimchi. Debió ser otra. Que simplemente se sirvió esto en la estación espacial. Y era un plato nacional. Vamos por acá. Listo. Russian space food has come a long way from the small tubes filled with puree that meat Yuri Gagarin consumed in the historic flight. Ajá. También hay otro platillo especial de Rusia que esto se consumió Yuri Gagarin y se llaman... No me acuerdo cómo se llaman estos, pero bueno, por ahí está. Y simplemente la conclusión. Anote el último párrafo. Many of the foods that travel with Canadian astronauts are typical for like macaroni and cheese. Han escuchado el los macarrones con queso or mashed potatoes, el puré de papa. However, some items bring images in their nation instantly to mind. With Canada being the largest producer of maple syrup in the world, it is not surprising that Canadian astronauts would bring items with that as an ingredient. They have carried maple butter and maple cookies to the International Space Station in the past and shared them with their fellow occupants. Y lo compartieron. Eso es todo. Did you have a screenshot of this? Okay, I'm going to stop. Listo, chicos. Con eso terminaríamos esta parte de Reading Section. No quedan con deber. Ojo. No quedan con deber. Solo tienen que completar su librito con lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Y bueno, hoy es miércoles. Mañana empezaremos la siguiente unidad. Listo, chicos. Y pues me despido. Have a nice day. Goodbye.